Este se llama la carretera para Taganga, la carretera para Taganga. Señor Rodron Pablo, usted que conoce que es un guía turístico de aquí de Santa Marta, ¿podría decirme y indicarme más o menos desde este mirador los sitios más importantes de la ciudad? Uno de los más importantes es el puerto, allá al fondo, hacia el casa de la punta de las grúas. Un barco allá está enclao esperando que le den un campo para cargar carbón. Ahora se ve el puerto, los edificios aquellos quedan a la orilla del mar. Esas playas de allá, de la izquierda, se llaman los cocos. En esa parte de allá se llaman los cocos. Eso es un helicóptero, es el que hay allá arriba, que nos está enfocando a nosotros también. A ver qué más hay por ahí, con las gafas me veo bien. ¿Dónde es la tierra del pibe? Aquí, esta parte de acá. ¿Se llama Pescaíto? Sí, Pescaíto. Barrio Pescaíto. Toda esa parte de acá, el barrio Pescaíto. Bueno, y aquel barrio que queda para allá, ¿eso es saliendo para el rodadero o para... Ah, sí, saliendo para la quinta de San Pedro. Aquel edificio que se ve allá acá es el hospital... El hospital... Pablo, ¿cómo es? Pablo Trocones. Es como el Palo Tobón en Medellín. O el... O el... El universitario, sí. ¿Y aquel edificio blanco que hay en el fondo, que medio veo por medio de las montañas? ¿Eso es lo de los... De la policía, ¿no? El de la izquierda es una clínica. Ah, sí. La clínica de Comeba. El de la izquierda, que es el que se llama. Don Pablo, entonces, Pescaíto es muy hermosa y es muy buena para vivir, ¿o no? Muy buena para vivir y hay hermosas chicas, hay pelados muy buenos también. Hay que le guste la burrita también. Ah, bueno, Pablo. De todas maneras, a mí me hubiera sido una burrita bien, pero yo no, yo en eso no me meto. Ah, eso es así, me queda muy verdad. Digo, voy a recorrer a unos peripones experimentales. Oye, pero este barrio es como muy pobre, pues se ve que los acatarrillados no funcionan bien. ¿El agua potable no funciona? No, no funciona. No, por aquí sí, en esta parte de aquí. En el morro. Si en el morro es que no, no, no. Ah, la parte del morro que viene siendo este de aquí. Eh, para allá. Ah, bueno, Pablo, mucho gusto, hombre. Como guía, ustedes son grandes. Ella es la Federación de Cafeteros. ¿En qué parte? El edificio largo que se ve allá. Ah, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Sí, la Federación de Cafeteros. Santa Marta produce café. ¿Y Santa Marta tiene treno? Pero no tiene tranvía. Bueno, yo me despido, mucho gusto. Gracias. Gracias.